no es un viejo ya 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 también dice reyes espera saludos de san juan de la maguana pregúntale a bien buen qué año fue la caída del imperio romano de occidente fue la caída del imperio romano de occidente el imperio romano ya en el año en el año en el año al ciento y pico puede ser 130 bueno contestada dice para metrán pregúntale a bienvenido cuál es el único país que habitaba continente al mismo tiempo que yo abro yo abro mi enciclopedia que tengo aquí turquía no sin turquía no turquía no tiene turquía es el país que tiene los continentes turquía no es turquía no está contando sea europeo ya no turquía pero aquí europea es un solo país se equivocó quitar los continentes dentro hay a turquía contestada entonces pregunta saúl día jugando que cómo llegan los españoles a esta isla y que andaban buscando cuando encontraron la isla ellos llegaron en tres naves la pinta niña de santa marina no tres barcos llegaron llegaron las tres llegaron los tres pero siéntese porque y ellos no venían para acá encontramos tierra aquí y ahí hicieron con la cara vela un fuerte y colombo vio a españa andaban buscando oro y cosas con la conquista y le llevaron el oro parte del oro a isabella católica también isabella católica aquí dice mi hermano desde puerto rico dice esta pregunta la cocora tv alexi collazo viejo quien fue el primer gobernador de puerto rico y cuanto le pagó estados unidos a españa por la isla no es que le pagó por la isla el primer gobernador fue luis muñoz marín quizá porque está la pregunta en una no porque el primer gobernador yo le dije aunque ella ha visto ya bueno aquí dice césar lisián pregúntale viejo cuántas provincias tiene el país y que diga los nombres de cada una el país de aquí de la república americana tiene 32 provincias eso es todo lo que tiene cuantos años duró a este ocupando nuestro territorio 22 años contestada eh aquí dice capitán yo me parece bien una pregunta sin respuesta pueden preguntarle si él conoce la mitología griega conozco parte alguna conozco a su parte de ella conozco los dioses dioseu posidón artemisa conozco todas esas cosas los primeros juegos olímpicos salieron de ahí y le digo para que no me pregunte más se llama en la ciudad de olimpia los primeros juegos olímpicos del mundo yo sí en 1800 no en 1800 no esto es cuando lo vio los tiempos no hable mierda de eso hablo otra cosa que no sabe de eso oye vea esa ciudad era cuando existía seo eso el dios seo no se le pone a hablar caballá en 1800 en 1800 logró aquí su sufrió su escravitud 1804 pues ya despierte dice aquí como se llamó el primer presidente dominicano no constitucional Pedro Santana yo eso mismo le dije yo a él y constitucional yo lo dije yo ayer aquí y constitucional Horacio Vaca eso lo sabe tu niño ahora tú lo dices oigan las ráfagas que le tiraron aquí Pepe Mojín que estuvo preso por 12 años por defender su patria ¿perece? leí la obra llamada a la noche de 12 años de Pepe Mojín Pepe Mojín era el sistema y Pepe Mojín estaba en la República Dominicana vino y abró con el presidente de la República Dominicana tenía dos bolsajes y dos policías tenía 300 mil pesos era el capital de él Pepe Mojín de México de México no del Uruguay no era Marvito Celia Maldito Celia